¡Suscríbete al canal! No manches, o sea, neto, neto, neto que en México cada burro que se siente ya fregón por tener un tanquecito sin la válvula reguladora, sin directo, o sea, no haganle cuenta que le están echando un aditivo al coche y por ahí hay una camioneta que supuestamente le abre su óxido nitroso porque me decían Oye, ¿qué onda con ese video? Pues debería de jalar más fuerte, sí, señores, pero coches modificados, luego vamos a estar hablando. ¿No? Si ustedes quieren que jale pero chido, chido, canterilo, pues obvio que el turbo jala, pero si quieren algo más fuerte, métanle un supercargador. Recuerden que el turbo trabaja con los gases de escape y el supercargador no, el supercargador es como una compresora, es como una supercompresora que desde el inicio ya está cargada, ya puede mandar el trancazo. Y ahí está el video, ahorita se los voy a pasar, pero ahí cualquier comentario, duda, vamos a estar hablando de coches modificados, de hecho, yo se los decía, no, modificar un coche cuando daba clases, modificar un coche no es hacerle cualquier cosita. Perdón, es que como tengo el aire acondicionado, me dio la tos, pero les decía, no es hacerle cualquier cosita, no todos los coches se prestan para modificar y todas las modificaciones son caras, yo les decía, si le quieren meter un turbo, pues del turbo son alrededor de como de 25 mil pesos, de un supercargador son como 55 mil pesos y eso estamos hablando algo leve, porque me pueden decir que a mí me salió más caro, me salió más barato, sí, pero hay unos turbos que ni son turbos, son intentos de turbo, pero ahí vamos a estar hablando por ahí, los dejo con estos videos de los arrancones, nos fuimos por ahí a dar lata a ver discarrancones, pero no, o sea, hubo dos que tres coches que sí, la verdad, así como que sí, sí jalaban más o menos, pero así que digamos, así como para traernos o algo, pues no, pero ahí los dejamos y les mandamos saludos a todos los pelusitos a ver qué onda, no, ahí, y gracias y recuerden que ya vamos, ya vamos a pasar a la séptima temporada del taller del peluso andando en Peluso TV, continuamos, nos vamos a comerciales. ¡Vamos! 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 con las cuentas, no te entres, no te entres no te entres, no te entres no te entres, no te entres 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 no te entres